El delantero noruego Ole Setter se ha hecho virar en las últimas horas por unas declaraciones post-partido que os van a dejar con la boca abierta. Y es que el jugador del Rosenborg, que por cierto metió un gol, dijo esto tras el encuentro, que no lo voy a reproducir, dejando perpleja completamente a la entrevistadora. Tras esto han salido muchas bromas y teorías sobre por qué el jugador ha llevado esta venda en la mano durante unos cuantos partidos.